Saludos cordiales, bienvenidos a la sección Prensa Basura. Hoy estamos a domingo 22 de octubre del año 2023. Vamos a ver qué tal reaccionan las portadas de la prensa deportiva de España e Internacional. Como siempre, podéis brindar todo vuestro apoyo pulsando el botón de like absolutamente gratis. Vamos a empezar hoy con la prensa madrileña, que no madridista, porque ayer jugó el Real Madrid contra el Sevilla y el Atlético contra el Celta de Vigo. Aquí tenemos la portada del diario Asquerosidad, donde vemos a Vinicius Jr. junto a Sergio Ramos ahí, los dos picándose durante el partido. Dice el titular, Ramos frena al Madrid. Ya sabéis, resultado Sevilla 1, Real Madrid 1. La verdad que el titular es bastante acertado si lo acompañaras de Burgos Benguechea, que una vez más volvió a hacer una gran aparición estelar para joderle la vida al Real Madrid. Capítulo 725, donde de Burgos Benguechea le fastidia al Real Madrid con decisiones absolutamente de locos. Absolutamente de locos. Sergio Ramos, que allí hizo un partidazo, bah, estratosférico. Bueno, fue el mejor jugador que hubo en el campo, sin ningún lugar a dudas para mí. Así que el tío se ha reivindicado contra su Real Madrid, de la mejor de las maneras, y contra el Barça se metió un gol en propia. Ya es mala hostia, eh. Ya es mala hostia, eh, la comparativa. Dice el texto, el central fue el mejor en el partidazo del Pizjuán. Mal día de de Burgos. Así lo explican, ¿vale? Mal día de de Burgos. Tócate los santos cojones, eh. Ay, Dios mío, de verdad. Lo de Burgos Benguechea ayer fue un show de locos. De absolutamente locos. Pero viéndose cosas que jamás he visto en la vida. Por ejemplo, el segundo gol que se anula ayer al Real Madrid, que para mí ni siquiera es un gol anulado porque ya pitó media hora antes, eh. Donde el árbitro, en una jugada donde choca un jugador del Madrid contra uno del Sevilla, el del Sevilla cae al suelo, se hace el muerto. El árbitro ve que no hay nada, le dice, levántese usted. Se monta a la contra del Madrid. De golpe y porrazo, cuando el Madrid ya está en un contraataque ultra mega peligroso, dice el árbitro, no, espérate, 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 espérate. Nadie se entera de que está diciendo, espérate, 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 espérate. El árbitro se queda ahí discutiendo con jugadores, eh, en la zona trasera. La jugada continúa, termina en gol. Y la jugada se anula, evidentemente, a pesar de que termina en gol. La pregunta es, ¿por qué cojones el árbitro dice, espérate, 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 voy a parar el juego? Cuando le has dicho hace medio segundo al jugador de Sevilla, levántate. Y los jugadores han interpretado como que sigan, vamos para adelante, como los de Alicante. Alucinante, ¿vale? Lo anuló por la cara, eh. Por la puñeterísima cara. Impresionante, eh. El gol en fuera de juego que anulan al Real Madrid. En televisión te ponen unas imágenes que la verdad parece fuera de juego. Justito, pero parece. Luego por internet corren otras que dices, coño, qué cosa más rara. Qué cosa más rara enseñan en televisión, que parece una cosa. Y luego ves otras imágenes grabadas a tiempo real por un espectador desde otra toma y dices, qué raro. Y es que yo quiero creer que es fuera de juego, ¿vale? Quiero creer que es fuera de juego, que la toma que nos enseñaron es correcta. Pero estando roures de por medio, mierda pro, el bar, etc. Y todo este chiringuito, uno hasta duda de que puedan llegar hasta manipular las imágenes, eh. Duda hasta que puedan llegar a manipular las imágenes. Lo juro de verdad, eh. Uno duda, eh. Con toda la mierda que hay por detrás. Con roures como capitán general, además. Uno duda, eh. Quiero creer que es fuera de juego, ¿vale? Quiero creer, eh. Aunque en internet parece diferente la cosa, eh. Si la ves desde otra toma, eh. Pero bueno. Ya sabéis cómo funciona el tema de las líneas, eh. Que tardan tanto en ponerlas. Y ahí les da tiempo a hacer de todo, ¿vale? De todo. Porque vemos en Inglaterra, cuando hay una jugada de bar. Cómo vemos en directo. Cómo van trazando las líneas. Cómo lo enseñan, ¿vale? Aquí pasa un rato. Pasa un rato. Pasa un rato. Y a los cinco minutos te lo colocan. Y dices, mira. Fuera de juego. Y dices, ¿y ese rato? Ese oscurantísimo ahí de enseñarlo tiempo después. Con tomas raras. No sé. Uno sospecha de muchas cosas, ¿no? En fin. Luego hay una jugada también donde Vinicius se mete dentro del área. Aparece Jesús Navas y le pega una embestida ahí. Chocando contra él a cuento de nada. Dentro del área. Era penalti, ¿vale? Era penalti. O sea, fue a por él descaradamente, ¿no? El árbitro se hizo el ciego. Luego un montón de faltas también ahí que dejaba por pitar. Bueno, bueno. El árbitro fue lamentabilísimo. Repito, es capítulo 750.000 de Burgos Bengochea. Esa es la realidad. Pero bueno, no quiero justificar, igual que no lo justifiqué en el día de ayer, que el Madrid pinchase por culpa del árbitro. Que puede tener parte de culpa. Pero es que el Madrid, de verdad, el Madrid ayer, que empezó muy bien el partido, se fue desinflando de manera lamentable. Y luego tenemos la figura de Carlo Ancelotti, que fue tan cobarde que le transmitió la cobardía a sus propios jugadores. Se la transmitió. Porque un entrenador tiene que ser el reflejo y le tiene que transmitir valentía a sus propios jugadores cuando la causa lo necesita, ¿vale? Y ayer, vamos 1-0 perdiendo en la segunda parte. Ancelotti va a hacer dos cambios ofensivos, ¿vale? Va a cambiar de táctica de 4-4-2 a 4-3-3 yendo al ataque. Que tampoco es que digas, 4-3-3, súper arriesgado, ¿no? Es lo de siempre, de toda la vida de Ancelotti, ¿no? Pero bueno, ya es más que 4-4-2. Más atrevido, podemos decir. De repente, llega el gol de Carvajal en un córner, totalmente inesperado, no se lo esperaba nadie. Meterá a Carvajal uno de cada mil. Y Ancelotti pega el paso atrás y dice, uch, tengo el empate. Hombre por hombre. Y solo saca un cambio. ¿Qué le puede transmitir a los propios jugadores del Madrid cuando te pegas el cagancho y dices, no, espérate, que me quedo como estoy, que 1-1 ya es un buen resultado, ¿eh? Y pegó el frenazo. Pegó el frenazo descomunal. No quiero hacer comparaciones odiosas, pero el Barça, por ejemplo, vemos como el Barça, cuando no va ganando los partidos, Xavi empieza a sacar delanteros y delanteros y delanteros y delanteros a lo loco, yendo a muerte siempre a intentar ganar el partido. Siempre intentando ir a ganar el partido. Se gane o no se gane. Y ayer Ancelotti, freno de mano. Con unos puntos que eran muy importantes. De cara al Clásico está a la siguiente jornada. Una ventaja importante sobre el Barcelona. De verdad, repito, el árbitro estuvo horriblemente mal. Horriblemente mal. Pero lo de Ancelotti ayer, los cambios que hizo fueron una basura. Y encima fue un cobarde de mierda. Hay que decírselo así. Fuiste un cobarde de mierda. Y hay errores que siguen teniendo los jugadores que siguen sin corregirse. Por ejemplo, lo de los centros desde la banda. La desconcentración. El dejar centrar siempre al rival y dejar rematar cómodamente. Es un problema gravísimo. Que si encima tienes un portero inseguro a nivel aéreo, se aumenta ese problema por 20. Se multiplica por 20 ese problemón. ¿Vale? Es así, ¿no? Que el Madrid se haya enfrentado contra dos rivales competitivos que muerden y te hayan mojado la oreja. También es un detalle importante. Ambos además, posparón. O sea, que les cuesta enchufarse posparón. Y encima contra rivales competitivos. Pinchazo al canto. No sé, ¿eh? Algo hay que hacer mirar, la verdad, ¿eh? Algo hay que hacer mirar, ¿eh? Vinicius ayer fatal. La temporada está ahí siendo irregular de Vinicius. Rodrigo está horriblemente mal. Y da la sensación de que haga lo que haga Rodrigo es titular por decreto. Yo esto se lo achaco más al propio club que a Ancelotti. ¿Vale? Porque seguro, estoy convencido que lo de Rodrigo de 9 fijo titularísimo es apuesta de club que ha apostado por Rodrigo. Rodrigo corre el riesgo de quedarse en un asensio, ¿vale? De que cuando se le dé la responsabilidad para liderar a un equipo, se apague, se esconda y desaparezca. Y para colmo, Asensio en su momento dijo, yo no tengo que tirar del carro, pero lo que ha hecho Rodrigo no es decir esa frase, sino irse a Brasil y rajar de que no le gusta jugar de 9. Y de que allí juega con más libertad siendo falso y dejando en más lugar al entrenador del Real Madrid, ¿vale? Por el cual tanto cariño se tenían, se supone, ¿no? Pero justificando su bajo rendimiento, echándole la culpa a Ancelotti y al Real Madrid, ¿vale? Con mentiras. Lo cual es gravísimo, ¿vale? Gravísimo. Ayer Rodrigo, solo por mostrar autoridad, tenía que chupar banquillo. Por autoridad y por meritocracia. ¿Vale? Porque José Luz se lo merece de titular. Y Rodrigo está dando un rendimiento de mierda. Se le ha dado la responsabilidad, se le ha dado peso y no está respondiendo. Esa es la realidad, señores. En fin. Arriba. Adiós al mejor inglés de siempre. Fallece al 8 de 86 años Sir Bobby Charlton, leyenda del Manchester United. Sobrevivió a la tragedia de Múnich y fue campeón mundial de Europa y Balón de Oro. O sea, una ultra super mega leyenda. Así que, descanse en paz y mucha fuerza a su familia, ¿eh? Abajo, Celta 0, Atlético 3. Griezmann vale por 3, dice el titular. Su hat-trick pone al Atlético 2. Vuelvo a mantener lo que dije en semanas anteriores. Esta liga pinta que se la lleva el Atlético de Madrid. ¿Por qué lo digo? Por la tendencia arbitral. Otra vez ayer el Atlético de Madrid beneficiado gravemente por el árbitro. Otra vez. Ya van 5 o 6 jornadas consecutivas entre Liga y Champions. Es un no parar. Y cuando ves esta tendencia tan clara, de cosas tan graves, dices... La Liga la va a ganar el Atlético de Madrid. Segurísimo, ¿vale? Segurísimo. Ayer, con 0-0, el portero del Celta comete un error descomunal, ¿vale? Un error apoteósico. Se le escapa un balón y lo primero que se le ocurre es pegarle el viaje a Morata, que es el que intentaba rebañarlo, ¿no? Le hace penalti. Muy bien. Penalti bien pitado. Pero... Le sacas roja por esa jugada, teniendo el Celta además dos jugadores por detrás del portero. Roja. Penalti roja por esa jugada. ¿Es en serio? No daba crédito cuando lo vi, la verdad. No daba crédito cuando lo vi. Evidentemente, todo el partido con 10 en Celta, pues le cascaron 3. Le cascaron 3, ¿eh? Le cascaron 3. Penalti para mí... Clarísimo, ¿vale? Torpeza del portero. Pero roja jamás. ¡Neda! Otra ayudita más. Otra ayudita más. Lo que queda claro es que entre hacer vídeos en Real Madrid y Televisión y sacar comunicados, funciona más el comunicado. Funciona más el comunicado. De hecho, los vídeos no funcionan en nada. Porque Madrid va sacando vídeos para denunciar los malos árbitros que nos ponen. Y luego esos árbitros... Que algunos piensan que el Madrid está intentando aquí... Que le beneficien con esos vídeos haciéndole presión. Todo lo contrario. Lo que hacen los árbitros es... Ah, que me tocan los cojones y me dejan mal públicamente. Pues te jodo más veces. Y eso es lo que están haciendo. Porque tanto el Atlético como el partido contra el Sevilla nos han jodido los árbitros. Es así, ¿eh? Es así. Y fueron los dos vídeos que sacaron. O sea que yo si fuera el Real Madrid no sacaría más vídeos. Porque si lo que buscan es que nos beneficien, están consiguiendo el efecto contrario. Y de nada sirve denunciarlo al mundo entero que los árbitros no nos joden. Porque es que no sirve de nada. No sirve de nada. Eso ya lo ve todo el mundo. Bueno, todo el mundo no. Porque todo el mundo piensa que nos benefician a nosotros, ¿no? Aunque sea mentira. Aunque sea mentira. Bueno. Sobre el Barça-Atlético que se juega hoy a las 9 de la noche. Mermado y a la caza del Madrid. Muchas bajas en el Barça ante el Athletic. ¿Cómo que muchas bajas? Pero si se han ido recuperando casi todas, ¿no? Bueno. Sobre el Fórmula 1. Gran premio de Estados Unidos. First up en domina el sprint. El holandés sigue imparable con Sainz sexto y Alonso décimo tercero. ¡Qué bajón! Sobre el Mundial de Rugby. Sudáfrica remonta ante Inglaterra. 15 a 16. Y jugará la final con Nueva Zelanda. Vamos al diario de Tebas y Alkelaifi. Y aquí vemos un momento, la verdad, apoteósico, ¿eh? Que es el pique que tuvieron Sergio Ramos y Gúdiga. Donde Sergio Ramos les tiró de los mofletes a Gúdiga, ¿vale? ¿A cuento de qué, vale? Les tiró de los mofletes. Pensaba que le iba a dar un piquito, ¿eh? Pero no se lo dio. Una lástima, la verdad. Hubiera sido un momento muy bonito, ¿eh? Dice titular. Esto se aprieta. El Madrid rescata un punto ante un buen Sevilla, ¿eh? Qué tristeza, de verdad, ¿eh? Decir que rescata un punto cuando al Sevilla, este Sevilla, lo tienes que masacrar, ¿vale? Que masacrar. Y empezaron muy bien el Real Madrid, pero luego se fue apagando. Se dejó comer la tostada, ¿eh? En fin. Carvajal igual a un autogol de Alaba. Palabras de Ancelotti. Si digo lo que pienso del arbitraje, me caen muchos partidos, ¿eh? Fíjate que Ancelotti normalmente de los arbitros habla poquito. Habla lo justo, ¿eh? Habla lo justo. Pero, pues ayer se fue calentito, ¿no? Se fue calentito a casa. Porque es que de vulgo y venga, es tan repetitivo esta historia. Es que parece un déjà vu, ¿no? Es alucinante. En fin. Arriba hablando de adiós a Bobby Charlton. La leyenda. El gran mito del United y del fútbol inglés murió ayer a los 86 años. Sobre el Mundial de Rugby, Nueva Zelanda, Sudáfrica. La final de las finales. Abajo hablan de Griezmann hace volar al Atlético. Si os dais cuenta, nunca hablan de las polémicas que benefician al Atlético, ¿eh? O sea, si tú fueras por la prensa... O sea, tú no ves los partidos, ¿vale? No ves los partidos. Solo lees la prensa. Dirías, joder. Espectacular el Atlético. Espectacular. Como arrasa. Y luego ves los partidos y dices, joder. Si es que está habiendo mangoneo por partido. Es que no hay partido sin escándalo. Pero el relato es el que es, señores. El relato es decir, que el Madrid siempre roba. Que es el madridismo sociológico. Que es y no sé qué. Mientras otros compran al segundo de los árbitros. Activan palacas ficticias. Son socios de Rouris. El dueño de las imágenes del bar y de la televisión. El Atlético también tiene el dueño que robó al club. Que hizo la traición de la Superliga. Y se hizo amigo de la UEFA y de Tebas. Y ahora recibe recompensas. Vale, ven, señores. El relato, ¿vale? El relato. También hablan del Barça Atleti tan pequeñito que casi ni se ve. Hueso para el Barça con vistas al clásico. Vamos a la prensa catalana, señores. Tenemos al diario Mesindependentista de Cataluña. Al diario Lasportiu. Y aquí vemos a Joan Laporta. Que ayer, bueno, pues ya sabéis que tenía una asamblea general. Y, bueno, pues vimos ahí. Me hace gracia porque dicen del Madrid. No, es que el Madrid es una dictadura. Florentino es el presidente siempre. Nadie se puede presentar, ¿eh? Puede que tengan razón, la verdad. Puede que tengan razón. Pero yo soy de la opinión, ¿eh? Que si el club está bien llevado. Si el club está bien llevado. Más vale una dictadura bien llevada que una democracia donde votan sus normales. No me queda ninguna duda, ¿eh? Me pones en un lado de la balanza. Dictadura bien llevada. O sea, si un presidente vitalicio que lo haga de puta madre. Que haga una gestión buena. ¿Eh? Realmente buena. Y al otro de la balanza pones aquí. Democracia. Que el socio elige a los presidentes. Y lo que elige el socio siempre es desastre total. Me queda claro lo que elijo, ¿no? Pero veamos, es que no tengo ningún tipo de dudas. No tengo ningún tipo de dudas, ¿eh? Si algo ha demostrado la democracia. Es que como la mayoría son tontos. La cosa solo puede ir mal. Eso es lo que me ha demostrado la democracia, ¿vale? Es así, ¿no? Entonces, bueno, pues ayer. Me hacen gracia, vuelvo a repetir, que hablen de que hay dictadura en el Madrid. Y luego vemos aquí a alguien crítico en la Asamblea del Barcelona. Y vemos gestos, ¿eh? Córtale, córtale, córtale. Está siendo crítico, ¿eh? O sea, hay que tener voz única. Que es lo que pretende tener Laporta y el barcelonismo. Tener una voz única. Y cualquiera que sea mínimamente crítica con esa voz, ya será tildado de ser del español, de ser de la caverna, de lo que sea, ¿vale? De lo que sea. Cualquiera que sea mínimamente crítico, retirada de carne, ¿vale? Es así, ¿no? Es así. Sin embargo, vemos las asambleas del Madrid, donde hay un montón de socios que critican a Florentino. Florentino se enfrenta contra ellos, les contesta. Y no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Aquí, sin embargo, corta, corta, corta. Corta que está siendo crítico, ¿eh? Corta. Bueno, ahí queda, ¿no? Dice el titular, validados. Laporta y su junta directiva reciben el soporte de los socios en una asamblea general ordinaria en la que se aprueban los números presentados y se hace un front común, ¿eh? Un frente común para defender Alcu, ¿eh? O sea, lo de la autocrítica, pedir responsabilidades, nada. Nos acogemos a Madrid en roba, madridismo sociológico, es una campaña y el ¿por qué han pagado al segundo de los árbitros? ¡Qué más da, ¿vale? ¡Qué más da las explicaciones, eh! Nos vamos a convencer de que han sido informes, ¿eh? Bien pagados, ¿eh? Informes bien pagados. Excesivamente bien pagados porque ahora se hacen informes igual y 20 años después no se pagan esas cifras, lo cual es curioso porque la vida se ha encarecido, ¿vale? O sea, tú comparas cualquier cosa 20 años atrás con ahora y todo ahora la gente gana más, la vida es más cara, nunca al revés, ¿vale? Nunca al revés, no verás algo que sea más barato ahora de lo que era hace 20 años. Nada, ¿vale? Y en cuanto a sueldo, lo mismo. O sea que, bueno, ahí queda, ¿no? Pero nadie se lo pregunta ni pide explicaciones ni nada, ¿eh? Frente común. Sí, señor, ¿eh? En fin. Abajo hablando del Barça Athletic Club, que se juega a las 9, ya sabéis, estaremos aquí comentándolo lo más seguro. Reactivación exigente, dice el titular. El Barça recibe al Athletic Club que como los azulgrana jugarán su partido 3.000 en la liga. Los vascos, prácticamente siempre un rival incómodo, exigirán a los de Xavi la mejor versión para conseguir el triunfo, ¿eh? Bueno, es un buen partido, la verdad. Un clásico del fútbol español. Lo que pasa es que el Athletic Club, pues en casa del Barça normalmente pone el culo en pompa. Luego en San Mamesi queda guerra, ¿no? Pero en casa del Barça normalmente pone el culo en pompa, ¿no? En fin. Arriba hablando de MotoGP, Martín se desinfla y Zarco se estrena. El madrileño acaba quinto y Bañaya segundo es más líder. Joder. Ahora que probó ahí las mieles del éxito, ¿eh? Que se puso primero. Y nada más ponerse primero, bajón, ¿eh? Bajón, maldita sea. Vamos directamente a lo que viene siendo el diario Sport. Y aquí hablan del tropiezo del Real Madrid. Tropiezo antes del Clásico, dice el titular. El Real Madrid se dejó dos puntos ante el Sevilla la semana antes de disputar el Clásico. Arriba hablan de paseo triunfal de Laporta en la Asamblea. Aprobó todas las votaciones y convenció a los socios. El presidente Joan Laporta departió en un receso con el expresidente Joan Gaspar, Josep Maria Minguella y Jaume Jopis. En fin, que salga Gaspar diciendo que todo es limpio, pues no hace más que hacer pensar a la gente que todo era sucio, ¿no? Porque es que Gaspar, vamos, Gaspar, telita, telita. En fin, los referentes, ¿no? Los referentes del barcelonismo. Arriba, fallece Bobby Charlton a los 86 años. Luto en Manchester. Abajo hablan del Barça Atleti, muy en pequeñito, ¿eh? Dice, los leones ponen a prueba al Barça de Xavi. Sobre el Girona Almería, el Girona recibe alcoholista. Sobre MotoGP, un error de Jorge Martín le aleja del título. Vamos al mundo vomitivo, the vomitive world. Y aquí sí que le dan por fin el protagonismo al partido del Barça. Dice aquí, líder Gaby. El pulmón culés, una forma espléndida. En una forma espléndida, mejor dicho, debe guiar hoy a un Barça plagado de ausencias. El reto, ganar para ponerse a un punto del Madrid, cuyo empate ayer aprieta el inminente clásico. Fíjate la diferencia entre que se te coloquen a un punto o haber llegado con una buena diferencia, ¿no? Ay, Dios mío, Ancelotti. Qué cobarde fuiste ayer, ¿eh? Qué cobarde, ¿eh? Ayer con 1-1 tienes que salir a morir con los cambios, ¿vale? Igual, lo que tenías planeado. Si luego ya, por casualidad, metes el 2-1 yendo a lo loco, ya resguárdate si quieres, ¿no? No te rindas, de verdad. Es que de verdad, Ancelotti. Mirad que lo está haciendo medianamente bien esta temporada, pero ya lleva dos cosas ahí, ¿eh? Contra lo del Atlético. Que pegó el cagancho gordo con la alineación rara. Ahí en la cobardía, ¿eh? Bueno, arriba. Adiós a ser Bobby Charlton. La mayor leyenda del fútbol inglés y del United fallece a los 86 años. También vemos aquí declaraciones de Laporta en la Asamblea General Ordinaria. Dice, repetiremos el mejor Barça de la historia, ¿eh? Nos está avisando de que por culpa suya va a venir otra vez el mejor Barça, ¿eh? O sea, debe ser, no sé, futurologo el tío. Adivina el futuro, ¿eh? Adivina el futuro, ¿eh? ¿Cómo se ha venido arriba por ganar una liga con un Mundial de por medio, una liga extraña, la verdad, eh? No es normal que haya un Mundial de por medio, ¿eh? Donde los jugadores se desconcentran. Y una Supercopa de España, ¿eh? ¿Cómo se ha venido arriba, eh? Que lleva dos eliminaciones de Champions en fase de grupos y dos eliminaciones en Europa League. Cuatro eliminaciones en dos años, ¿vale? Y está super venido arriba el tío, ¿eh? Cargado de moral, ¿eh? Como su barriga, bien cargadita. Abajo Carvajal evita el KO blanco. Sobre el Girona Almería, coliderato a tiro en Montilivi. Sobre el Celta Atlético, hat-trick y recital de Griezmann. Sobre el Mundial de Rugby, Sudáfrica remonta y jugará la final. Vamos a la versión de Vizcaya, que es la versión del Atletic Club. Y aquí dice titular, ya toca. Los Leones buscan romper su larga y mala racha liguera en Feuda Azulgrana con Galarreta, Nico Villians y Sinverga. Valverde deja claro de partida que lo de hoy no se trata de un reto mayúsculo, sino de una oportunidad. Bueno, pues ahí queda, ¿eh? No sé cuánto llevan sin ganar en el campo del Barça, pero la racha es larga, ¿eh? Vamos a la versión de Guipuzca, porque ayer jugaba la Real y ganó contra el Mallorca, 1-0. Dice el titular, es que ricasco Alex. Un Ramiro superlativo, autor de media docena de paradas estelares, guía al triunfo ante el Mallorca a una pobre Real. Fíjate que Ramiro también me parece bastante mejor portero que Kepa, ¿eh? Es que Kepa, tío. Se me viene a la cabeza, ¿eh? Y madre mía, qué dudas, deja por alto, ¿eh? Cubo cambia el partido con su salida en el minuto 60. Bryce decide con su cuarto gol del curso y el larguero ha liado en el descuento. Vamos directamente al supermierda deporte de Valencia. Y aquí hablan de siempre Mestalla. Vemos a Baraja, el técnico del Valencia en portada, dice termómetro. El Valencia del Pipo cimentó, mejor dicho, la temporada pasada la salvación en casa. La visita del Cádiz servirá para calibrar el estado del equipo. También hablan del 50%. Los primeros cuatro partidos como local se han saldado con dos victorias y dos derrotas. Los ocho de la pasada con el 62% de los puntos. También hablan del Tenerife Levante, 0-0, valioso punto. Y André sigue siendo un muro sobre el Villarreal a la vez, que se juega a las seis y media, en busca de una victoria balsámica. Vamos directamente al estadio Monchi te agarra del cuello. Y aquí hablan de este es el camino, hablando del Sevilla 1-Real Madrid 1. El Sevilla supo sufrir e incluso pudo llevarse el triunfo ante los blancos, superando Diego Alonso con nota su estreno en el banquillo de Nervión. Abajo hablan de sin Alfonso Pérez y sin VAR. Los verdiblancos empataron contra un Getafe que estrenaba nuevo nombre en su estadio. Bajonazo total, ¿eh? Y que desplegó su habitual juego duro, quedando muchas de sus acciones sin sanción. Especialmente un codazo a Isco de Arambarri. El chileno se quejó de ello al final del partido y de Bordalas no tuvo reparos en tildar sus quejas como una excusa por no ganar. 1-1 entre Getafe y Betis. Arriba hablan de Rafa Benítez y el Celta toca en fondo. Están tratando en echarlo, la verdad. También hablan de que el Girona puede ponerse líder y el Barcelona acercarse al Madrid antes del Gran Clásico. Vamos a la prensa internacional, ladies and gentlemen. Y aquí en el Star Sport hablan evidentemente de la superleyenda Sir Bobby Charlton. Dice aquí el titular, una verdadera leyenda, a true legend. Sir Bobby Charlton, 1937-2023. Hearts rinde homenaje a uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Ahí queda, descanse en paz, volvemos a repetir. Vamos a la prensa italiana. El Correa de los Sport donde hablan de la victoria del Napoli. Dice titular, Cabrat Sterza. Juego de palabras raro, ¿no? Dice, gran reacción de los campeones, 3-1 en el Vente Godi. Vela, Napoli, Kiviccia, domina. Verona, asfaltada. Politano marca con asistencia de Raspadori. Después el georgiano toma protagonismo, dos goles y una nueva exultación. Al estilo arquero, como vemos en la imagen. García respira, dice, ahora la Liga de Campeones. A por la Champions. Vamos directamente a la prensa portuguesa. Tenemos aquí el diario Jogo. Y vemos que hablan de la victoria del Sporting 1-3 contra el Moscavide en Copa Portuguesa. Dice, gigantes caen de pie. Equipo 2 distritais de Lisboa. Esteven a frente y solo se rindió en un periodo de compensación. O sea que solo en el periodo de compensación bajaron los brazos o no aguantaron más la presión del Sporting que terminó ganando el partido. Entramos desligados y súper ansiosos, dijo Rubén Amorín. Ricardo Varao, el técnico del Moscavide, dice, ganó el más fuerte. Meis einde tremeu. Vamos directamente a lo que viene siendo el diario Cancha de México. No mames, güey. Para finalizar la sección. Y hablan de Treintón. Hablando del partido entre la América y el Santos que quedó 4-3. América sale victorioso en juegas ante Santos para llegar a 30 puntos y 30 goles anotados en el torneo. También hablan de siente pasos. Descuidos de Checo en Austin. Acortan distancias con Hamilton en la lucha por el segundo lugar de la Fórmula 1. Ya sabéis que hoy es la carrera oficial. Ayer fue el sprint. En fin, señoras y señores, como siempre podéis apoyar la sección pulsando el botón de like. Suscribíos al canal si no lo habéis hecho. Suscribíos a mi canal secundario más blanco que la leche para no perderos ningún contenido. Y si queréis apoyar más, haceros miembros del canal. ¡Feliz Navidad para todos! Y nos vemos.